¿De qué estamos huyendo? ¿Qué? ¡Creo que la reina se ha perdido! ¡Eso o esta vagabunda es la hija perdida de la reina! ¡Nance! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Estamos fritas! ¡Oye, al menos el destino final es un castillo increíble! ¡Vamos, señorita! ¡Sí! ¡Así es! ¡Linda Nancy! ¡Y listo! ¿Quizás debería limpiar esta sustancia pegajosa? ¡Oh! Bueno, me alegro de que se hayan reunido. ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Reina! ¡Nance! ¡Su Alteza tiene el regalo para usted! ¡Oh! ¡Ábrelo! ¡Me pregunto qué podría hacer! ¡Wow! ¡Es un tesoro! ¿La cual? Nancy no tiene ningún uso. ¡Está bien! ¡Un segundo! ¡Ring! ¿Qué tal pastel, entonces? ¿Está bien? ¡Pide un deseo! ¡Nancy! ¡Sopla más duro! ¿Ayúdale? ¿Yo? ¡Está bien! ¡Él lo tiene cubierto! ¡Espera! ¡No! ¡No lo hagas en el pastel! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡No! ¡Piu! ¡Pau! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por la fiesta! ¡Mmm! 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 ¡Tú! ¡Estás acabado! ¡Renuncio! ¡Pobre bebé! ¿Alguien llamó a la hada madre? ¡Esto es a lo que yo le llamo una fiesta! ¡Jijiji! ¡Ja! 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 ¿Qué necesitas? ¡Ja! ¡Ja! ¡Sonrisa! ¡Oh! ¡Maquillaje! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hay tantos colores para elegir! ¡Mira! ¡Mira esos labiales! ¡Tan brillante! ¡Siéntate! ¡Nah! ¡Tú! ¿Yo? ¡Está bien! ¡Bueno, eso dio un giro! ¡Ja! ¡Veamos si Nancy puede convertir a nuestro amigo en una linda princesa! ¿Bien? ¡Buenito! ¡No creo que sea muy fan de eso! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Un segundo! ¿Qué sabe Huggy sobre el maquillaje? ¡Escuchamos, Nan! ¡Ajá! ¿Rocía? ¡Mezcla y... ¡Ah! ¿Qué? ¡Se ve horror fantástico! ¡Ah! ¿Un futuro maquillador de películas de terror aquí? ¡Me ha hecho un listazo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto no es cuestión de risa! ¡Reina abajo! ¡No tocar! ¡Ese pastel es para la reina! ¡Lástima que nuestro amigo aquí no sepa leer! ¡Oh, no! ¡Mal amigo! ¿Nancy? ¿Qué pasa? ¿En la alfombra de la reina? ¡Oh, no! ¿Ah? ¡El perro se fue! ¡Oro! ¡Es un tesoro! ¡Podrías querer limpiarlo antes! ¿Más? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Increíblemente asqueroso! ¡Sigue adelante! ¡Abuelita! ¡Podríamos haberte hecho un favor! ¡Es hora de la ducha! ¡Ven, Shmoopy! ¿Quién es un buen perrito dorado? ¡Hey, chica! ¡Cuando la naturaleza te llama! ¿Usas papel higiénico de dinero? Bueno, si tú lo dices. ¡Dulce alivio! ¡Espera! ¡Mira aquí! ¿Servicio de limpieza? ¡No te fijes si lo hago! ¡Tingaling! ¡El almuerzo está aquí! ¡Eh! ¡Disfruta! ¡Jijí! ¡Ahora esto es un sueño hecho realidad! ¡Nancy! ¡Será mejor que empieces con esos cupcakes! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Tan deliciosamente delicioso! ¡Ups! ¿No más glaseado? ¡Maldición! ¡Siempre hay una forma! ¡Aquí! ¡Presentamos el babero de inodoro! ¡Nunca más dejes caer tu glaseado! ¡Ay, hombre! ¡Espera que el vagabundo Joe se entere de esto! ¡Hará una fortuna! ¡Nancy está preparando un plato serio! ¡Oh, Dios mío! ¡Crema batida encima! ¡Mmm! ¡El amigo lo aprueba! ¡Ahora come! ¡Oh, cárgalo! ¡Esto es toda una escena! ¿Estás segura de que no necesitas ayuda ahí? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué selección! ¡Bien! ¡Sí! Creo que es seguro decir que este es el viaje de baño favorito de Nancy. ¡Bienvenidos a la habitación secreta de la princesa! ¡Genial, ¿verdad? ¡Nancy está emocionada! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Quiero decir, mira este lugar! ¡Está adornado con oro! ¡Vamos a relajarnos! ¡Oh, sí! ¡Woo! ¡Silla esponjosa con forma de gorro! ¡Y mira! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¡Espera, Nancy! ¡No creo que esa sea comida para humanos! ¡Princesa como... ¡La princesa del perro de la reina! ¡Ah! ¡Dios! ¡Mientras tanto, la princesa recibe la comida de su vida! ¡Oh, no! ¡Los gatos son amigos! ¡Mmm! ¡Este! ¡Eso está mejor! ¡Bistec! ¡Quién quiere esa croqueta seca de todas formas! ¡Sumérgete, amigo! ¡Oh, no! ¿Qué, qué? ¿Nancy está soñando? Quiero decir, los perros obviamente no usan cuchillos. Creo que acaba de hacer clic. ¡Ew! ¡Oh, cielos! ¡Esta es tu habitación personal! ¡No toques ese botón, linda! ¡Oh, estoy segura de que puedes confiar en Nancy! ¡No! ¡Hasta luego! Ahora que se ha ido, ¡vamos al grano! Usemos los otros controles remotos, ¿ok? ¿Qué hace esto? ¡Guau! ¡Disto cha cha! ¡Wii! ¡Tenemos más! ¡Vamos! ¿Qué es este de arcoiris? ¡Poppy dorado! ¡Nancy, bienvenido a la realeza! Lo que sea que eso signifique. ¡Mmm! ¡Está bien! ¿Dulces? ¿Súper dimensionado? ¡Mmm! ¿Es hora de comer? ¿No? ¡Hay un botón más! ¡No creo que sea una gran idea! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡No! ¡Bienvenidos al reino de los espaguetis! Creo que deberíamos preguntarle a la reina sobre este. En serio, ¿por qué es este un botón? La reina está ojeando sus revistas de moda vintage cuando... ¡Esta personificación humana de un tornado entra! ¡Nancy! ¿Qué es este atuendo? ¡Abuy dice! ¡No gracias! ¡Rayos! ¿Ahora qué? ¡Mmm! ¡Oh, Dios! Presentando... ¡Disfraz de robot! ¡Lo siento, Nancy! ¡Me perdiste aquí! ¡Haz una pose! ¡Oh, no! ¡Gran sorpresa! ¡Otro rechazo! ¿Qué pasa? ¡Intenta otra vez! ¿Vestido de basura? ¡Caramba! ¡Estás lista para los Oscar! Reina, usa tus poderes reales. ¡Algo! Próxima parada, el salón. ¿Qué es esto? ¡Tenemos una aprobación! ¡Genial! ¡Caramba, Mary! ¡Una ducha está en orden! ¿No lo crees? ¿Esa es una idea que veo? ¡Sí! ¡Yo! Mary está llevando los aros de cebolla a un nivel completamente nuevo. ¡Cielos! ¡Eso es increíble! ¡Disfruta de ese crujido! ¡Mmm! ¡Nyummy, nyum, nyum! ¡Ray, Tony! ¿Cómo es? ¡Oh, sí! ¿Ah? ¿Qué es... ¡Esta tontería! ¡Vamos, Ray! ¿Has oído hablar de la comida chatarra? Ok, bueno, no es literalmente basura. ¡Ay, amigo! ¿Idea? ¡Ah, el cajón de dinero casual! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¿Puedo? ¡Elige cualquier diamante que te guste! ¡Sólo pertenecen a los museos! ¡No hay problema! ¡Ehm, sí! ¡Dale! ¿Qué pasa con ese anillo, Ray? ¿Ray? Parece que solo hay lo mejor para a Bebe Mary. ¡Eso bien podría ser un aro o una hula! ¡Guau! ¡Todo bien aquí! ¡Sí, el aro hula hula más caro de todo el mundo! ¡Hola, Mermer! ¿Cómo te gusta tu baño de dinero? ¡Todo está hecho de efectivo! ¿Qué? ¿Bomba de efectivo? ¡Sí, eso es lo que acabo de... ¡Muy bien! ¡Bomba de baño fuera! ¡Bomb! ¡Guau! ¡Somos ricas! ¡Oh, sí! ¡Se supone que Mary debe saber eso! ¡Espera! ¡Mary! ¡Dice no tocar! Chicos, creo que estamos en problemas. ¿Lo uso todo? ¡Mary! ¡Mary! ¡Oh, no! Ok, todo lo que tenemos que hacer es reemplazarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, entonces no va a tener el mismo color y ¡qué gran cosa! ¡Está bien! ¡Aquí! ¡Y... ¡Woohoo! ¡Woohoo! Luego... ¡El rey acaba de salir de la ducha! ¡Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Su cabello es verde! ¡Y... ¡Él conoce a la culpable! ¡Mary! ¿Qué pasa? ¡El cumpleaños de mamá! ¡Hoy necesitamos un regalo! ¡Rápido! ¿Qué le regalamos a alguien que lo tiene todo? ¡Algo del corazón! ¡Ja! ¡Hermoso, Mary! Creo que ella está aquí. ¡Hey, papá! ¡Mira lo que Mary le hizo a mamá! ¡Me harás uno mejor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, rayos! ¡Eso es hermoso! ¡Ah! ¿Ah? ¿Para mamá? ¿Ya sabes qué hacer? Él quiere que le aventemos un pastel a mamá. ¿En su cumpleaños? ¿Estás seguro? ¿Ok? ¡Mamá! ¡Feliz! ¡Hola! ¡Cumpleaños! ¡Aquí va un poco! ¡Tarea fallida! ¡Con éxito! ¡Ja! ¡Estamos rodando! ¿Qué hay, TikTok? ¡Bienvenidos a... ¡Mamá, estás en la toma! ¡Hoy estamos haciendo bombas de cafeína! ¡Quiero decir, martiños de cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper, uber delicioso! ¡Sorbitos bebés, Bebemel! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ese es el sueño de toda chica! ¡Pero no todas las chicas tienen una madre tan dispuesta! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Supongo que estamos haciendo miniversiones? ¡Woohoo! Realmente nos estamos volviendo locos aquí, ¿no, rubia? ¡Hola, hola! ¡Hola, mamá! ¿Listo? Y necesitaremos mucha salsa, hombre. Pero la pregunta aquí realmente es... ¿Puedes manejar el calor? ¡Adelante, Mel! ¡Vas! ¡Ya está el veredicto! ¡Tan bueno! Y a los que miran en casa... ¡Adelante! ¡Pruebe el desafío de la salsa! ¡Polo abajo! ¡No se puede hacer nada por estas partes! ¡Reto de mini-salsas! ¡Qué emocionante! ¡Hora de comer! ¡La hora sagrada del rey! ¡Vena! ¡Mamá! ¿Mary? ¡Ya te atrapé! ¡Luce madre de... ¡No! ¡No comemos insectos en esta casa! Bueno, ¿no es eso irónico? ¡Qué rico! ¿Eh? ¿Qué? ¡Es un manjar! ¡No para mí! ¡Ostras! ¡No, gracias! ¡Intente de nuevo, señor rey! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¿Muy pequeña? ¡Sí, está bien! ¿Qué te parecen esas manzanas, Mary Mary? ¡Aprobado! ¡La bondad del cuádruple piso es tuya, Mary! ¡No, Mary, no! ¡Eso, chica! ¡Dio en el clavo, ¿verdad? ¡Sólo otro día en la familia real! ¿No tocar? ¡Oh, wow! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ella vendrá por la montaña cuando... ¿Ah? ¿Quién? Hmm. ¿Ah? ¡Ah! Mary cree que no está haciendo nada. ¡El retón! ¡Enojado! ¿Rey? ¿Esas son las piezas del inodoro? Ya sabes, no pensé que la realeza fuera así. ¡Ja! ¿Cuál es el significado de papá? ¡Ja, ja! ¡Allá donde yo vivía, estos marcos eran perfectos! Mary, no arruines tu cubierta. ¡Tantos me gusta! ¡Muy bien! ¡Brota daba aburrido! ¡Trabajo bien hecho! ¡Hombre, eso me quitó todo! ¡Ma! Hmm. ¡Oh, no! ¡Este lugar es un desastre! ¡Idea! ¡Qué te agarra la Katsu! ¡Oh, cielos! ¡Ella finge que es una herida! ¿Me atrevo a decir genia? ¡Mi cabeza! ¡Oh, dulce! ¡Tú! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Eso es! ¡Vuelve a trabajar para ti, tramposa! ¡Asegúrate de atrapar cada migaja! ¡Qué hay, mamá! ¡Chef Mel está en la casa! ¡Cúbrelo con tomate de la... ¡También conocido como Katsu! ¡De la cual parece que ya no tenemos! ¡A no ser que... ¡Estamos recibiendo una horrible crítica en Yelp! ¡Nuestro restaurante será arruinado! ¡Nom, nom! ¡Caray! ¿No tienen una sirvienta o algo así? ¡Qué asco! ¡Necesitas bañarte! ¡Ajá! ¿Por oro? ¡No! ¡Está bien! ¡¿Qué tal?! ¡Ajá! ¡Vamos, chica hamburguesa! ¡Justo por aquí! ¡Tan firme como ella va! ¡Te tengo! ¡Ahora disfruta de tu hamburguesa! ¡Chica limpia! ¡Yum! ¡Oh! ¡Quiero eso! ¡Y eso! ¡Uh! ¡Ni siquiera quiero saber el precio de ese maquillaje! ¡Y Mary tiene una idea diferente! ¡Oh, genial! Primero, usa harina. Luego, toma una esponja y aplica. ¡Con palmaditas! ¡Espera! ¿Eso es todo? ¡Ajá! ¡Mary, no puedo creer que piensen que eres miembro de la realeza! ¡Simplemente continúa! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay más? ¡Caramelos de arcoiris! ¡A tu servicio! ¡Mary, elige un par de colores! ¡Ponlos en agua! ¡Diversión acuosa! ¡Lápiz labial perfecto! ¡Oh, rey! ¡Podemos explicar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No! ¿No se ve bien? ¡Ehm! ¡No! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Echa un vistazo! ¡Ah! ¡Tienes un nuevo payaso de la corte, rey! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, bebé Mel! Habitación dorada. ¡Y ese es tu teléfono! ¡Guau! Supongo que tenemos una cita. ¡Qué ponerse! ¡Bingo! ¡Tan ardiente! Ahora que estamos hermosas... ¡Selfie! ¡Oye, ma! ¡No, no! ¡Ese teléfono tiene que irse! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, Mel! ¡Es hermoso! Solo un problemita. Este teléfono revela tu futuro. ¡Guau! Parece que la manzana será mordida. ¡Él está aquí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Princesa! ¡Un segundo! ¡Tengo que revisar el teléfono! ¡Ah! ¡Estarán juntos para siempre! ¡Presen tan rápido! ¡Gracias por vernos! ¡Esto es todo lo que tengo hoy para ti! ¡Asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita para más travesuras! ¡Esto es la tripulación despidiéndose! ¡Paz!